¡Suscríbete! 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 Y me dejes a mí juzgar si es grave o no, si es escandaloso o no, excepto que quieras decirme que la persona que te lo ha dicho te lo dijo gritando. Si no, no veo bien que el titular del periodista venga con los signos de exclamación cuando no es un entrecomillado. Repito, si alguien lo gritó y quieres dejar saber que lo dijo gritando, lo veo bien. Pero si tú le quieres dar simplemente más peso, pues no me parece bien. Pero bueno, porque además vais a ver que no hace falta ponerle la exclamación para entender la gravedad del asunto. Dice lo siguiente el titular del Sport, como digo, entre comillas. Y sí, hago un poquito de teatrillo inicial para que digas, ¡ay, qué habrá dicho el Sport! El Spiderman me habla de exclamaciones y que no tienen que ir a las exclamaciones y que será, que será. Bueno, pues esto es lo que dice el titular. Esto es una información que sale de un medio que se llama The Athletic, que creo que es un medio del Reino Unido, que últimamente está sacando bastantes informaciones que ahora no te podría decir porque no me acuerdo si acierta o no. No es como Fabrizio o Gerard Romero que lo aciertan todo. Aquí no lo sé. Bueno, según este medio, el Barça le habría advertido a Frenkie de Jong el 15 de julio que su contrato, el que le habían hecho, toda la jugada que le habían hecho para posponer su contrato para después de la pandemia, con esos pagos en diferido, con el alargamiento del contrato hasta el 2026, etcétera, etcétera, que tendría claras evidencias de criminalidad. No sé si esto está bien expresado. Quizás tenía claras evidencias de ser delictivo o de crimen. No sé. Bueno, no entiendo. La palabra elegida no me acaba de cuadrar del todo. Dice así el artículo. Dice, según esta información, el Barça le pidió al futbolista que anulara los acuerdos y que se regresara a los términos anteriores a esta renovación para normalizar su situación. En todo el caso, el club blaugrana ve inviable poder asumir el pago del actual salario del futbolista y están intentando que lo rebaje. Parece que el Barça dice que el contrato de Jong estaría en una situación jodida. Dice, de Atlético añade que el Barça estaría estudiando una acción judicial, aunque prefieren llegar a un nuevo acuerdo con el futbolista. Una acción judicial. O sea, tú te puedes imaginar que el Barça vaya a juicio contra Frenkie de Jong. Es lo mismo que cuando, ¿quién era quien le decía a Frenkie, no sé quién era, un holandés o no sé si era Gerenneville o quien, que le decía, denuncia al Barça. Y dices, ¿pero cómo va a denunciar al Barça siendo jugador del Barça? O sea, una cosa es que te vayas y luego le denuncies. Pero si te quieres quedar porque estoy muy a gustito en el Barça y tal, y le vas a denunciar al Barça, tú sabes el follo en el que te estás metiendo, hijo mío, estando dentro del club. Bueno, pues lo mismo le digo al Barça. ¿Sabes el follo en el que te metes denunciando a un jugador que tienes en plantilla? O sea, bueno, vosotros veréis qué hacéis, yo solo os lo digo. Dice, por el momento, tanto de Jong como su entorno no son demasiado partidarios de rebajar el sueldo al entender que ya lo hicieron en el pasado haciendo un gran esfuerzo y que ahora le tocaría cobrar los salarios atrasados a partir del presente curso. A mí me hace gracia esto de los jugadores que hacen un gran esfuerzo cuando solo retrasan el pago. No entiendo cuál es el esfuerzo. Bueno, es un esfuerzo, sí, evidentemente. Podrías tener el dinero tú e invertirlo y hacerlo rendir, pero vamos, que si ganas 12 millones y estás dos años cobrando 6 y al final te van a pagar esos 12 millones más adelante, bueno, haces un esfuerzo temporal. Sí, lo que digo, el dinero al final cuando lo tienes lo puedes usar para que genere, ¿no? Bueno, al final, Frenkie de Jong ayer hizo un buen partido, ya lo sabéis, ayer Frenkie de Jong hizo un partido un poco reivindicativo. Creo que ayer Frenkie quiso dejarnos saber a todos que tiene nivel para estar en el Barça, a pesar de que lleva, desde mi punto de vista, no sé si lleva dos años y medio, tres, ¿no? Tres temporadas completas, donde para mí no ha dado el nivel esperado. Para mí es un nivel de jugador que con lo que cobra y lo que costó, si puedes venderlo o recuperar la inversión, haces buen negocio, porque no has hecho buen negocio con Frenkie. Frenkie no ha sido buen negocio para el Barça, esto os lo digo ahora, porque no ha sido un jugador que nos haya llevado a conseguir títulos. Se dice, no, es que Frenkie y The Litt y no sé quién consiguieron llegar al Ajax a las semifinales de Champions. Bueno, pues Frenkie de Jong al Barça no le ha conseguido llevar prácticamente a ningún lado, porque la Copa del Rey que ganamos no vamos a decir que es gracias a Frenkie de Jong. O sea, Frenkie de Jong ha sido un jugador normalito, que ha contribuido bastante poco a que el Barça sea exitoso, porque el Barça no ha sido exitoso. Y el año pasado, cuando se va Messi y ciertos jugadores se convierten en los mejores pagados de la plantilla, no dan un paso al frente. Había gente que decía, no es que Messi los ha dejado dormidos. Anda, vayámonos a cagar todos con esas argumentaciones de perogrullo. ¿Cómo que Messi los dejó dormidos? Un tío que cobra lo que cobra Frenkie de Jong, que ha sido líder en el Ajax, se va a quedar dormido porque se va Messi. Me estás jodiendo. O sea, esto me lo dices con la cara así tiesa. O sea, puedes aguantarte la risa al decirme esto. O me estás troleando fuerte, fuerte, fuerte. Pues para mí es un troleo fuerte porque, hombre, si no, lo otro es una broma. Lo otro es un efecto anestesiador de Messi. Ya es llegar a niveles de argumentación que dices, bueno, por el amor de Dios. Bueno, en cualquier caso, el culebrón Frenkie para mí se está complicando en exceso. Repito, ayer el jugador creo que hizo un acto de reivindicación futbolística que no me sirve en el sentido de que yo no puedo juzgar a Frenkie contra los Pumas en un gamper media parte. Es cierto, no voy a criticarle porque jugó bien, pero no me está confirmando todavía que ese nivel de ayer es el que vaya a entregarnos el resto de la temporada. Y por lo que cobra, mínimamente tiene que jugar todos los partidos como jugó ayer. O sea, ese tiene que ser el nivel de Frenkie en todos los partidos. Sean los Pumas, el Real Madrid o los Galaxy de Marte. Me importa tres pitos. Igualmente, en cualquier caso, repito, el Barça, la cosa se pone fea porque el Barça ahora le dice a Frenkie que el contrato que tiene que firmar con el Barça tiene indicios o evidencias, no indicios, evidencias de ser delictivo o criminal o tener evidencias de criminalidad. Esto significaría que no sé qué coño significa esto. Yo ya os he dicho que yo creo, en algunos contratos de jugadores del Barça, me han sonado a estafa. No sé a qué se refieren con indicios de criminalidad, pero a mí hay algunos contratos del Barça tan inflados que me sonaban a estafa directamente. Entonces, habría que ver cuál es la redacción o cómo está planteado ese contrato para que el Barça entienda que hay un delito en ese contrato. Porque es que eso, yo no sé, no recuerdo haber escuchado esto de un contrato. Que haya un contrato que tenga signos o evidencias de criminalidad. Me pillar verdaderamente, a mí personalmente, con el pie cambiado, pero sí que me indica que esta filtración que se hace, porque espero que sea una filtración y que no sea que el Athletic, este medio que se llama The Athletic, se lo esté inventando. Si esto es cierto, repito, pues, hostia, el culebrón Frenkie se pone feo de cojones. Feo de cojones. Bueno, señores, ya veremos cómo avanza esto. Ya os iré siguiendo esta información a ver dónde nos llega. Y nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino, el Spider Cule. Hasta la próxima.